Si sudas menos de lo habitual o tienes piel seca, puede ser deshidratación. Este tipo de bebidas con electrolitos y vitaminas son excelentes hidratantes para rendir en el entrenamiento. Aportan minerales como el sodio, potasio, también vitaminas B3 y 6 que se pierden por la transpiración, además de aportar muy pocas calorías.